Aplausos Buenas tardes compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, soy la comandanta Miriam y las otras comandantas que aquí están presentes, la comandanta Hortensia, la comandanta Susana y la comandanta Yolanda. A nombre de nuestros bases de apoyo, hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hago el uso de la palabra al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a los medios alternativos que están presentes, al Congreso Nacional Indígena, compañeros y compañeras de la otra y de la Sexta Nacional e Internacional. Como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hacemos nuestro todo lo que está pasando en todos los rincones de nuestra patria mexicana, porque son los mismos problemas que padecemos todos, despojándonos nuestra madre tierra, aire, agua, riquezas naturales. Pero los malos gobiernos neoliberales y las empresas transnacionales, ellos reinan con el dinero y por eso imponen proyectos de muerte en nuestros territorios. Pero como pueblos originarios y dueños de las riquezas naturales, tenemos que defender como de lugar, sin importar las consecuencias. Porque nuestra madre tierra, con ella vivimos, con ella respiramos. Pero el mal gobierno y las empresas transnacionales quieren adueñarse lo que es nuestro y cuando defendemos nos persigue, nos encarcela, nos mata y nos acusa de transgresores de la ley y por eso nos condenan a muchos años de prisión como si fuéramos delincuentes. En cambio, ellos son los verdaderos asesinos, delincuentes, vendepatria. Ellos están libres como si no fuera delito todo lo que nos han hecho con nosotros, porque sus leyes que tienen y con sus leyes se protegen. Por eso queremos decirles a los malos gobernantes que les quede bien claro que ya no nos dejaremos como pueblos originarios, que nos quite nuestra madre tierra y las riquezas naturales. Nosotros como zapatistas, luchamos por nuestras trece demandas para el pueblo mexicano y también luchamos por la autonomía donde el pueblo mande y el gobierno obedece. Para lograr todo esto se necesita conciencia, voluntad y sacrificio y resistir todo tipo de agresiones. Compañeras y compañeros, hermanos y hermanas, para poder rechazar todos los planes del muerte que imponen los neoliberales se necesita organizarse, unir nuestras fuerzas, nuestro dolor y unir nuestra rebeldía y luchar por un democracia, libertad y justicia. Desde Cidesi, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a 18 de agosto de 2013. Es todo nuestras palabras. Gracias. Muchas gracias. Con esto concluimos el cuarto y último módulo de la cátedra. Ahora procederemos a la clausura. Por lo tanto, lo que continúa queda en manos de los compañeros zapatistas. Bien, pues seguimos aquí a la espera de que los compañeros de la comandancia inicien este último mensaje. solamente estamos aquí haciendo un poquito de tiempo en lo que la mesa comienza. Ya estamos al aire, estamos al aire a través de las frecuencias moduladas y también a través de los canales digitales que la red de medios libres… Gracias. 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 A los invitados invitados a este Congreso Nacional Indígena de Otros Países Hermanos. a los alumnos y alumnos invitados a la Escuelita por la Libertad, según los zapatistas y las zapatistas. En nombre de nuestro compañero Juan Chávez Alonso, de todos los compañeros de nuestro Congreso Nacional Indígena, que tuvo lugar los días 17 y 18 de este mes de agosto del año en curso del 2013. En nombre de nuestros compañeros, compañeros, niños, jóvenes, ancianos, bases de apoyo del Ejército Zapatista y Liberación Nacional, declaramos clausurado formalmente esta cátedra del compañero que llevó por nombre Juan Chávez Alonso. Siendo las 8 de la noche, 5 minutos, hora suboriental del día 18 de agosto, CIDESI, México. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.